¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de CarGames Forever Juega Persona 5 Royale! Somos Atamon y ThePremierGuy y estamos listos para continuar esta infiltración al palacio de Kamoshida. ¿Esto no hemos pasado por aquí antes? ¿Esa foto es de tu tío? ¿Pero qué? Pero es también, mi tío. ¿Somos con primos? ¿Es un amor prohibido, Ryuji? Creo que lo veo doble. ¿Eso no era Shujin? Shujin. 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 Con N fuerte. Jin. Jin. Como Saja Jin. Exacto, techo. Shujin. Ya te lo he dicho, estamos en vuestro instituto. Verga. Digo, venga. Venga, no hay tiempo que... Hay mi mente. No hay tiempo que perder. Podría aparecer una sombra en cualquier momento. Por aquí. Venga. No se preocupe, seguramente es mi tío. ¿Cómo corre Morgana? Qué padre. Es todo el personaje de caricatura. Ahora les enseñaremos aún mecánicas. Mira, mi tío. Sí. Este palacio es puro tutorial. Jolin. Tenía el presentimiento de que aquí habría guardias. ¿Por qué? Ah, porque hay guardias en todas partes. Parece que vamos a tener que luchar para avanzar. ¿En serio? No, es una broma. Por cierto, varios fans dijeron, y es cierto, Ryuji es la voz de Mamoru Miyano. Es Light Yagami. Y Okabe. Oh, genial. Ay, no, ese eres tú. Ay, madre. No, ay, madre. Ay, madre. De momento. Te enseñaré lo básico del combate. Espero que no se te olvide. Intenta siempre tener una emboscada en vez de ir a lo loco. Y ataca por la espalda cuando sea posible. Tienes que quitarle las máscaras para que el señor del palacio pierda el control de ellos. Por eso es que cambian de persona. Si lo consigues, pillarás al rival por sorpresa y podremos realizar un ataque preventivo. No sé si tienes que arrancarle las máscaras para que vaya perdiendo... Es una emboscada. Sorry, Ryuji, espérame. Permíteme, Ryuji. Ahí está. Entonces, ¿hay que sorprender al enemigo y atacar primero? Entiendo. Entendido. Solo vienes a mirarlo, ¿sabes? No, no tienes ninguna persona. No puedes votar, Ryuji. No eres un ciudadano, Ryuji. Tienes que hacer esto. No tengo mi credencia para votar. Ah, mi carita. He hecho una canción más chingona. Inmediatamente pelea. Sí, güey. Let's play, güey. Excelente. Es que estoy tan acostumbrado que de repente hay como una especie de corte luego inmediatamente cuando entras a pelear. Me gustó que esto fue súper fluido, la pelea. Pero ya ves, subimos. Y mira, es la pantalla de haber ganado Smash. Sí, de ahí la sacó Sakurai. Lo sé. Porque Sakurai es como... Se volvió mega fan de esta madre, sí. Otra mecánica. ¿Por qué no hay nadie? ¡Mierda! Antes estaban aquí. ¿A dónde han ido? Me los comí. A tu puta madre. ¡Baja la voz! Eso es... ¿Por qué? ¡Estoy hablando lo más bajo! ¡Ah, claro! Había más de ellos más adelante. Ah, sí. ¡Ruyi, puta madre! A lo mejor ya se los han llevado. Misterios. ¡Mierda! ¿O qué pasa? ¡Sarsequeándose! ¡Y no pocos! ¿Quién es? ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Oh, uy, oh, uy, oh! Menudo lío se va a armar cuando nos descubran ahora. Afortunadamente está esta mecánica. Entremos a esta sala. Deberíamos poder escondernos dentro hasta que se vayan. Esto es el baño. ¡Ay, qué pista! Es probable que las sombras no vengan aquí. Hay una pancarta de feliz cumpleaños, Pepito. Todo fue una fiesta para Pepe. ¡Qué tocado! ¡Jadeo! ¿Cómo lo sabes? Parodia no sabe leer guiones. Aquí falta distorsión. Eso quiere decir que el control del señor sobre la zona es débil. Algunos los llamarían zonas de guardado. Este lugar es otra realidad proyectada por el corazón del señor. ¿De nuestro señor? ¡Jesucristo! Así es. Permíteme hablarles sobre la mejor historia jamás contada. Esta es la realidad de Kabushida. No tiene ningún puto sentido. Se puede decir que es un mundo en el que los deseos distorsionados se materializan. Lo que yo llamo palacio. ¿Un palacio? De hierro. Soy totalmente palacio. Eso está pasando porque él piensa que el instituto es un castillo. Así que esto se debe a que él lo vea así. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué no puedes gritar bien, parodias? No puedo gritar ahorita. ¡Oh, por Dios! Tendremos, damas y caballeros, a parodias, calmado. Un plush. Sé que tienes que odiar a ese Kabushida. Odiar se queda corto. Pero expresar lo que siento. Para. ¿Para qué expresar lo que siento? O sea, para grabación. Ahora, ¿qué pasó? Para. Es todo culpa de ese hiriboyas. No sé qué habrá pasado entre vosotros. Pero no dejes que tus emociones te controlen, Anaki. Sus lacayos están por todas partes. No te preocupes. El sexo no enviará el universo hacia un eterno caos y guerra. No sé qué dijiste, pero ok. Necesito que me lo grites fuertemente. Sientes curiosidad por tu ropa, ¿no, chiquito? Sí. La hostia de curiosidad. Y Ruyi me avienta del perro. Parodias, me cesuras al oído y me prendes. Eso también es por este mundo. Más cosas y sentido. Todo lo que hay en un palacio se distorsiona a voluntad del señor. Déjame revisar algo que sí. Un segundo, dije, ¿estoy grabando audio? Sí. Tengo miedo siempre que grabo. Un instituto se puede convertir en un castillo como este. Para evitar las distorsiones hay que tener una gran voluntad de rebelión. Rebeldes. R.B.D. Reunión. ¿Eh? ¿Eh? Ok. Tu apariencia es una manifestación de todo ello. Es la imagen de la rebelión en tu interior. ¡Me estoy hasta los huevos! ¡Pero con pasión, güey! Ryuji, ¿estás bien? ¿Tienes visitas en la casa? No, digamos que mi padre no está de buen humor. Ok. Siento más curiosidad por ti que por su ropa. ¿Qué coño eres? Soy humano. 100% humano. Observa mi humanidad. Walt Disney quiere hablar contigo de eso. No, es evidente que más bien eres un gato. Félix, el gato. El único, único gato. El único, único gato. Te hará reír y te hará volar. ¿Por qué Félix mató a todos los demás gatos? Eso es porque... Bueno, ¿por qué perdí mi verdadera forma? Creo. Te identificas como gato, entonces. ¿Crees? Pero sé cómo recuperar mi verdadera forma. ¿Estás sabroso? Ya lo veremos, extraña voz. Pero sí, lo veremos en esta versión. Sí, veamos mi forma humana. Me colé aquí para hacer una investigación preliminar de tales medios. Bueno, al final me agarraron. Me pillaron. Aparte a mi camosida también me ha torturado. O sea, de pasada, ¿no? ¡Me las pagará, sin duda! ¿Qué es esto? ¿Un cómic? ¡Esto es una locura! Dijo manga. ¿Yo oí manga? Yo oí manga. Yo escuché manga. Si vamos a continuar, deberíamos darnos prisa. Esta vez también cuento con tus habilidades, ¿vale? ¿Qué? ¿Me repitas? Me perdí. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? 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 No te preocupes. No te voy a obligar. Pensaba que igual se serviría de ayuda, pero... Este Pepito se queda viendo a Morgana. Es como... Es un gato. Es un gato que habla. No, no. Ryu ya está armado. Dame el celular ahora. He traído esto por si acaso. Es una réplica. Así que solo hace ruido. ¡Eso es un juguete! Es un dispositivo de asalto ultra fácil de usar y bastante seguro, porque no mata. Pero parece la verdad, así que al menos los engañará. ¿Parece la verdad? ¿Es la verdad esa arma? Parece de verdad. ¿Eres gringo, parodias? ¿Al fin pasó? No. También he traído medicina. Ya sabes el dicho. Más vale prevenir que... No sé qué. ¿Eh? ¿Eh? Ah, Ryu ya eres una estúpida. Así que la tenías planeada desde el principio. Menos vale. Si ya estás listo, seguiremos con la infiltración. Bang. Obtienes pistola y drogas. Es como... Y ahora voy al centro histórico. Seguramente aún no hay guardias patrullando por la zona. Aprovechemos para estudiar la situación. ¿Eh? ¿Por qué estás en un aula? Y es porque estos son los lugares para guardarlo, de hecho. Así que... Guardando. Guardado completado. Y aquí puedes tú hablar y ver el mapa. Bueno, el mapa siempre lo puedes ver, pero puedes tener conversaciones y mamadas. Ya, 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 vámonos. Ah, me había parecido oír algo moverse por ahí. ¿Habrán sido imaginaciones mías? ¿Y qué hay de los esclavos? No les decimos así. Se llama la ayuda. Están en el salón de entrenamiento. Imagino que están llorando de dolor en estos momentos. Ah, por ayudar, claro. Por ayudar mucho. Muy bien. Por cierto, he oído que podría haber intrusos. No bajéis la guardia. Tú cállate, Jorge. Ok, bueno. Vete para el otro lado, Jorge. ¿Habes oído eso? Jorge es un imbécil. A mí que Jorge es un pendejo. No le me quiere. Dijeron que estarían en el salón de entrenamiento, ¿verdad? Creo que está un poco más adelante. Venga, vamos. Vamos, vamos a partirse la Jorge. Me cachís. ¿Qué es eso? Me cachís. Me cachís. Por mi orilla. Allá hay un guardia. El camino hacia el salón de entrenamiento debería estar tras esos barrotes. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos toca pelear. Un nuevo mecánico. Eso parece. No dejes que te pille. ¿Qué comes? ¿Qué divina, chiquito? No dejes que te pillen antes de tiempo el nivel de seguridad del palacio. Aumentará. Es una mecánica que si te descubren mucho en vez de ser emboscadas, subes a madre. Y si llega el 7, te expulsan del palacio. Y tienes que volver a intentarlo otro día. ¿Y qué pasa si ocurre? ¿Salimos corriendo? Bueno, el nivel de seguridad del palacio volverá a bajar si vencemos a más enemigos sin que se enteren. No suena fácil. Vale, te voy a explicar. A ver, pinche. Te voy a explicar lo del nivel de seguridad. Entenderlo es crucial para poder infiltrarse en el palacio. Así que prestad atención, ¿vale? Eso. Ya. Eso. Y te lo añade al tutorial por si lo quieres ver. Y ya. Apuñalada por las paredes. Tenemos los rejects del cascanueces ahí. Son man... Técnicamente son mandrágoras. Mandragora. Es mandragora. Mandrag. ¿Por qué drag? No me daría cuenta si no lo dices. Gracias. Mandragora. Mandragora. Ahora, 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 ahora. Pero le falta pasión para Dios. Ya sé que no puedo gritar, maldita sea. Qué lástima, por Dios. ¿Qué, qué, Morgana? ¿Qué me dijiste? Que grite parodias, dijo. Ya lo oí. Hasta acá lo oí. Ya. Bajamos el nivel de seguridad del castillo. Y ya debo ver aquí. Ah, pero aquí está la entrada. Ok. Tiramos esa escena a la basura. El salón de entrenamientos está ahí adelante, ¿no? Sí, un poco más allá. Vigila que no haya guardias por el camino. Ok. ¿Por qué no vigilas tú? Porque soy un... Soy chiquito. Por eso. Soy chiquito, no puedo. Hay guardias ahí. Oye, ¿has visto a alguien que parezca un intruso? Todavía no. ¿No te has visto en un espejo? Qué chulero eres, Juan. Maldición. Me había imaginado... Me había imaginado que habría muchos enemigos. No podríamos evitarlos a todos. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos acabar con ellos como antes? Intentamos una manada. No es tan sencillo. Aún nos queda un buen trecho y no debemos más de gastar energía. Ya veo. Lo siento. Ahora lámeme las... Entonces usamos la trucha. Lámeme las patas. Y uno... Joder. Ojalá pudiera luchar. Al menos así podría ayudar un poco. Lo único que tengo es este juguetito que conseguí antes. Soy un pringado. Se identifica como Pringles. Te identificas como papá. Ok, cada quien. ¿Pero te refieres a esta arma? Tu extraño... Ay, tu extraño idioma. No lo entiendo. Sí, parece de verdad. Pero no disparas. Solas y ruidos. Déjame ver. Bueno, hay forma. Vale, la usaremos para acabar con nuestros enemigos. ¿Qué? ¿Qué es que no me escuchas? No dispara ni perdigones. Ay, todavía ahí voy. No te preocupes. Funcionará. Ataca peli... Este... Pelo encrespado. Yo me encargo. ¿Yo soy pelo encrespado? ¿Qué supone que vamos a hacer? Confía en mí. ¡Tú dispara! Tío, espera. No te das deprisa. Que la tía no lo aguantará. Que no dispara. De verdad. Ryuyi, estás haciéndole cauchín a tu tío. ¿Cómo cogerse su tía? Es que todo. Es profesional. Claro que sí. La última mecánica de combate real. Pistolas. Para más distancia. Como lo vieron en Smash. Si piensas que es un arma, es un arma de verdad aquí. Sí. Por la cognición. En muchas ocasiones es muy útil disparar con rapidez que atacar con un cuchillo. Sobra decir que te puedes quedar sin balas, pero gastarlas es mejor que dejar que se oxiden. Pistolas. O cualquier tipo de arma. Morgana usa una rosa trajera. Yo tengo restante. Muy bien, te enseñaré mi arma también. Mira mi paquete. Está grande. Fallaste. Y también le dio. En este tutorial no puedo fallar. El libreto me obliga a atinarle. ¡Alá, alá, alá! ¡Alá, Akbar! ¡El arma de juguete! ¡Acaba de disparar balas de verdad! Ryuyi, no te oyes tan sorprendido. ¡Es que no puedo hacerlo! Ya sé, güey, ya te estamos jodiendo. Estamos en un mundo cognitivo. Si el oponente lo percibe como real, se convierte en real. Y el arma parecería de verdad. Espera, entonces, ¿por qué sacaban las balas? Porque es de verdad. ¿Y no puedo tener una cajita que siempre tenga balas? Fíjate, es que es cambio de mecánica. Te digo que antes era... Te daban 30 balas para todo el castillo. O sea, para todo el run. Ahora te dan... O sea, te dan un cargador completo de pistola. En... Para cada combate. Es lo que te dan. ¡No lo pillo! Como la perciben como un arma, tu munición en combate es limitada. ¿Eh? Si perciben mi pene como enorme. ¿Qué podría hacer con él en el mundo cognitivo? Pero tus enemigos esperan que vayas con las armas cargadas. Y que la munición se repone con cada batalla. ¿Ya ves? Esa es tu... ¿A qué viene tanto escándalo? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué desgraciados? Prepárate que viene otro. ¡Acaba con ellos! ¿Han visto a unos intrusos? ¡Ay! Y ahora tú eres... ¡Mandragora! Volvemos a tener munición. Vacía el cargador contra el enemigo. Pero espérate. ¿Qué? ¿No? ¿Esto hace mucho ruido? No importa. Eso es nada más... Los combates. No preguntes tanto. ¡Cállate! Tal y como pensaba, toda la munición se repuesta en esta batalla. Al principio no sabía si traerla o no, pero me alegro de haberle hecho. Le hice la pistola. Sí, claro. Con la zona está tan pegajosa. Tenemos suerte de encontrar con armas a distancia en nuestro arsenal. Tengo que darte la enhorabuena. Que haya funcionado de chiripa. Eso último sobraba. O sea... Ni yo lo entendí. Yo soy el español. Ni yo lo entendí. No te preocupes. No te quejes, güerito. Que ha sido todo un cumplido. Por cierto, deberíamos decidir cómo divinos el trabajo a la hora de luchar de ahora adelante. O sea, ya podrás controlarme en batalla. Tú, Pelitos, vas a decidir qué hacer. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos en combate, estúpido. Puede darnos órdenes directos o dejarnos decidir lo que hacemos. O sea, puede cambiar entre Final Fantasy VII y Final Fantasy XIII. Por alguna razón. Tácticas del grupo. Sí. Espera, si hacemos una granada de plastilina y la traemos aquí, funciona. Ajá, lo haces, de hecho. Hay una sección donde tú haces objetos. Objetos de infiltración. Y pueden hacer como, ah, este. Por ejemplo, un guctel molotov hace daño de fuego a los enemigos. Y así. Sí, tienes toda una mecánica. Interesante. Sí, está muy chido. ¿Cuál es el plan? ¿Quieres que siga órdenes o que actúe por mi cuenta? Órdenes directas, por favor. Oído cocina. Ah, ya. Es referencia, creo que Masterchef. Ok. A ver. ¿Tienen Masterchef aquí? Llamado de acción. En Japón. Para los que conozcan Masterchef España, eso lo hacen. Es cuando... Sí, es el oído. Cuando dice, cuando el chef dice algo. Listo. No me acuerdo que eres débil al aire. Me duele vivir. Respira y duele. Ahí está. Listo. Zorro ha ganado. Nunca mencionaron que su persona era el zorro. No. Y de hecho nunca mencionaron, y lo voy a poner para que lo vean ustedes, que es Arsene Lupin, el ladrón. Ajá. Arsene. Y de hecho tiene... Aquí está. El asador. El asador es el personaje que creó la balista Maurice Leblanc. Arsene Lupin es ubico, ubicuo, y todo más tu disfraz. Me encanta tu película. Está mejor la de Morgana. ¡Torruja! ¿Ya vieron al zorro? Está tan mamado. Está genial, güey. Silver Chariot. Ah, espérate a que liberes los arcanos, güey. No. Técnicamente sería Magician Red. Porque aquí están todos basados en... En libros, ¿no? No, en el tarot. Tus confidentes son el tarot. Morgana es mago, Ryuji es este... Estupidez, ¿no? La fuerza. Ah, sí, olvidé leer que yo hasta olvidé que estábamos leyendo, ¿no? Sí. Hay un guardia. Creo que tenemos que ir ahí. ¿Vais a atacar de nuevo? Supongo que es nuestra única opción. Ahora es un buen momento. Vale, he decidido. Voy a enseñaros otra cosa. Una forma especial de luchar contra los enemigos. Paso. Paso. No seas tan modesto. Esto invita a la casa. Vamos, no tienes de otra, pendejo. Pero ni siquiera me estás pagando para luchar. Creo que ahora sí es... ¿Cuál es? Mira, las batallas tienen un ritmo diferente. Dejad que os lo enseñe. Mirándose a aprender. Morgana, ten más seguridad. Primero derribad a todos los enemigos. Todo empieza con ese paso importante. Ah, ya, el... El ataque... El smash attack. El último. Ah, ya. Bien, ahora tenéis que hacer un ataque combinado. Haces esa mamada y están como que todos apuntan a la sombra. Y si aplicas el ataque combinado es esto. El smash final. Pero ya. Y cada uno tiene su animación final. ¡Qué bonito! Sí, y me encantan los de todos. Nice. Ha ido muy genial. Se te da genial, la verdad. Estás cabrón. La Coaching ganó por nosotros. ¡Qué bonito! ¿Qué acabéis de hacer? Ya os lo he dicho. Se llama ataque combinado. Si lográis derribar todos los enemigos, podéis usarlo para derrotarlos a todos a la vez. ¡Sí! ¡Hemos acabado muy rápido! Ay, Ryuji Precoz. Pero en este episodio no. Ryuji Precoz no aguantó. Porque es un ataque... Hazlo más... Pero con más ganas para odios. Grítalo. Que todos lo oigan. Porque es un ataque concentrado contra los enemigos indefensos. Como dije antes, quiero que tú seas el que dé las órdenes. Decidirás cuándo lo usamos. Puta madre. No mames. No entiendo nada. Muy bien para que ya se calle. No será más complicado tener que derrotarlos a todos uno por uno. Acepto tu nuevo papel sin quejarte. ¡Eres el frota! ¡Acéptalo! Ok. Y ya. Pepito el frota. Ataca al punto débil del enemigo. Derribarlos a todos. Es un ataque combinado. Es el proceso ideal. Y ya. Comienzan todos los tutoriales. El proceso ideal. La pancarca de felicidades, Pepito. ¡Aquí es! Felicidades, Pepito. El salón de entrenamiento. ¿Del amor? ¿De Kabushida? ¿Qué tomadura de pelo es esta? No quiero entrar. Pero vamos a entrar. Escucha, Pepito. Esta voz. ¿De dónde sale? No es el peor cuarto. Giz. 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 Uf. Giz. ¡Vienes de allí! Yuji, te ves menos sorprendido que lo normal. Yeah. Diversión. ¡Joder! ¡Menuda mierda! ¡Les están entrenando los glúteos! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no levantes la voz? ¡No grites! ¿Por qué gritas tanto? ¿Qué hay, Ryuji? ¡Pero eso ya es pasarse de rosca! ¡No te llamo! ¡Pinche reyes malos! Torturar es pasarse de rosca. Pero tantito nada más. ¡Rosca! ¡Pinche güeyito! ¡Pero pan de moto! ¿Cómo se abre? Para adentro. ¡Para! ¡Para adentro! ¡Para adentro! Otro, otro. Es otro güey. ¡Dejadnos en paz! ¡No sirve de nada! ¿Qué? Es un fan de Linkin Park. ¡Al final! ¡Pas güey! ¡Órale! ¡Sí! ¡Somos obedientes! ¡No nos ejecutarán como vosotros! ¿Estás diciendo que te quieres quedar en un sitio como este? ¡Qué me gusta! Ya sabemos qué hacer para que para nadie nos grite al oído. Un momento, ¿estás esperando sacar a estos chicos de aquí? ¡Pues sí, no! ¡No podemos dejarlos aquí! ¿Cómo pueden ser tan tontos los dos? ¡No podemos! ¿Cómo? Estos solos son humanos de la cognición de Kamoshida. No son humanos reales, precedentes de la realidad. Son diferentes a vosotros. ¿Cognición? Significa que no hay razón para salvarlos. Son diferentes de los del mundo real. Se puede decir que son muñecos muy parecidos. ¿Pero qué coño? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Ya se le quemó el procesador a Ryuji. El instituto es un castillo. Y los estudiantes son los celos, los esclavos. Tan acertado que da risa. ¡Ja! 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 Así que este es el interior. De la cabeza de ese gilipollas. Gilipollas. ¡Gilipollas! Gili 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 gilipollas. Gili 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 pollas. Gili 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 pollas. ¡Po-po-polla! Aún así, esto es terrible. Seguro que en el mundo real también nos trata como esclavos. ¿En el mundo real también? ¡Ah, que la puta verga! ¡Yes! ¡Espera! conozco a esta gente son el equipo de voleibol el que entrena a Kamoshida para que la gente entienda es como el origen ya ven que en el origen tenías tus yo mentales así es lo mismo son proyecciones de como Kamoshida los ¿qué está haciendo ahí? está haciendo Inception pero mal ah ya sí exacto son proyecciones de como Kamoshida ve a la gente debe maltratarlos a diario si no, no estaría tan mal no jodas en la realidad también están pasando por esta mierda probablemente no tan cabrón pero probablemente igual es que Kamoshida los ve como esclavos al menos así que podría ser real me he enterado de que Kamoshida está usando castigos físicos solo son rumores pero de ser ciertos ¿no habría que denunciarlo a la policía? no usaré a los chicos como prueba Ryu y escuchas la voz que dice que no wey hazle caso si todo va bien podremos acabar con el imbécil de Kamoshida ¿eh? ¿no funciona? no que no funciona mi red chico que no llena seguramente ya encendieron otra antena podemos usar la aplicación de navegación pero bueno podemos usar la aplicación de navegación para la cabra ¿no? ¿aplicación de navegación? es lo que usamos para llegar aquí ¿y el tuyo? la tuya pendejo ¿qué? ah sí celular oh por dios la cámara no se abre haced lo que queráis pero no os van a pillar si no nos quedamos aquí tenemos que volver espera un momento yo tomate no me quedas de otra memorizar y sus caras antes de irnos ok ese es tomatito ese es verdolaga él parece japonés el otro también ese es el europeo de intercambio y el negro vale vamos a echar un vistazo por las celdas aparte creo que todos se parecen wey así que porque son modelos genéricos entonces no sé qué hiciste aquí pero dejarlos en paz ¿de qué hablas? ¿en serio te parece bien? parodia no grites es mejor que ni me moleste en intentar hablar con ellos ves un japonés ¿hay una forma de diferenciar si hay alguien real aquí? es este real técnicamente no agua es como un juego de Mario Party psicótico ya basta por favor no da agua a los atletas ni a los entrenamientos duros también pasa en el mundo real de hecho eso de no diferenciar si es alguien real o no es una parte importante de trama super importante en la trama después que hijo de puta intentaré recordar las caras de toda esta gente antes de que volvamos alumno japonés uno alumno japonés dos vale listo los memoricé vamos a ver si hay más que si todo se parece este es el mismo pinche modelo de estudiante uy ay uy ay ay que dolor ay ese huele ese huele ese huele disfrutándole ah 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 que coño ah 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 parodias en la línea para acabarlo ah 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 que coño esto no es un entrenamiento es violencia es que la verga entonces ha estado haciendo algo en esta en esta en esta realidad en la realidad verdad será cabrón mmm puntitos ah 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 estoy llorando de la risa porque te ríes estás sufriendo ah no sé ah sabes que es lo mejor para mí wey que el ah de de otamón llega como un segundo tarde entonces como golpazo y es como ah perdón tengo que darme prisa dame un minutito más y lo memorizaré tan rápido como ah ahí está atrás ya 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 los tienes todos pues ya ya los segundo bueno pues dejamos de perder el tiempo es hora de pirarse y pensando en ese wey en ese wey en el fondo les damos gracias por vernos no olviden darnos like suscribirse darle click a la campanita que está junto con tu suscripción para que no se pierdan pero es esta condición es en nuestros videos y nos vemos en el siguiente capítulo The Cargains forever juega Persona 5 Royal ah 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 ah